Hoy es el último día del año 2017 que está pues a unas cuantas horas de terminar y mañana el primer año de 2018, primero de enero, pasa un poco inadvertido por las celebraciones del año nuevo pero no pasa inadvertido aquí en el pulso de la fe y es que el primero de enero la iglesia ha colocado la solemnidad llamada María, Madre de Dios este es un dogma mariano, en griego se le llama Theotokos significa Madre de Dios, pero más que eso significa la que da a luz a Dios la paridora de Dios y ese es el tema hoy en el pulso de la fe meditaremos sí en torno a la maternidad divina María no solamente es Madre de Jesús, María es Madre de Dios es un grande gusto saludarle, gracias por estar con nosotros que alegría poder estar juntos el último año 2017 hemos estado juntos durante 52 semanas a lo largo de este año y hoy un grande gusto poder compartir con usted el último programa del pulso de la fe de este año 2017 en efecto el tema de hoy, María, Madre de Dios comencemos por ubicar a la Virgen María en su lugar en su tiempo, en su historia donde nació ella por ejemplo donde murió la Virgen María, mire usted la Virgen María fue elegida por Dios para ser la Madre del Salvador y Madre Nuestra sus padres, Ana y Joaquín, descendientes del estirpe de David la concibieron libre de pecado en virtud de una gracia concedida por Dios es probable que haya nacido en Belén, en Zéforis o en Jerusalén en lo poco que se sabe de su infancia una tradición indica que fue consagrada al templo y otra supone que vivió en casa de sus padres de cualquier modo, antes de cumplir los 13 años de edad fue prometida en matrimonio a José con quien se casaría después de un año mientras tanto recibió del arcángel Gabriel el anuncio de que concebiría y daría a luz a un hijo a quien debería llamar Jesús Dios envió un ángel a José para hacerle saber que el hijo de María es obra del Espíritu Santo él, obediente de la voluntad divina se casó con ella y la recibió en su casa de Nazaret Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret mientras ella lo miraba crecer en conocimientos y en gracia durante su vida apostólica su madre logró pasar casi inadvertida muerto Jesús en la cruz y resucitado María recibió al Espíritu Santo en compañía de los discípulos el día de Pentecostés luego de este acontecimiento no hay certeza sobre el lugar en el que ella residió aunque es probable que haya permanecido cerca de Jerusalén y después en Éfeso su muerte, considerada como un sacrificio de amor pudo haber ocurrido hacia el año 48 luego de morir, resucitó y fue llevada a los cielos por su divino Hijo en cuerpo y alma es dogma de fe creer en su concepción inmaculada su virginidad perpetua su maternidad divina y su asunción a los cielos ya ve usted, la Virgen María ya la ubicamos en su momento ahora, profundicemos en este tema y para ello le aseguro que recibo con un grande gusto bueno, más grande de lo que yo pudiera expresar con palabras al arzobispo Ignacio Samaán él es arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía bienvenidos a Yetna muchas gracias Don Roberto por la invitación siempre invitado muchas gracias pidamos al Señor que sea más seguido claro que sí sí cuando se necesite y miren, nomás le platico que ¿sabe usted quién fundó la Iglesia de Antioquía? o la Comunidad de Antioquía? nomás San Pedro él en persona ¿y sabe dónde se celebró la primera misa en todo el mundo? en una gruta que está en Antioquía ya hay una iglesia que se llama la Iglesia de San Pedro y adentro de la gruta hay un altar de piedra y allí muchísima gente acude a celebrar la Santa Misa en el lugar donde se celebró la primera misa presidida por San Pedro después de Antioquía San Pedro fue a Roma y fundó allí la Iglesia de Roma y recibo también con un grande gusto al Padre Emiliano Díaz él es sacerdote ortodoxo también de la Iglesia Antioqueña Padre, bienvenido, muchas gracias buenas tardes bienvenido muchas gracias gracias Sayetna ¿por qué podemos afirmar que María es madre de Dios si Dios es preexistente es eterno a ella? en realidad la Iglesia enfatizó este término Teotocos, la madre de Dios y lo conservó con mucho cariño no como algo nuevo sino es algo parte de la continuación de la misma fe entregada una vez y para siempre María es la madre de Dios podemos decirlo con la boca abierta ¿por qué? porque el nacido de ella el nacido en su seno es Dios sencillamente cuando llegó el ángel el arcángel Gabriel le dice el Espíritu Santo desciende sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá y el nacido de tu seno será llamado hijo de Dios entonces el que nació de la Virgen él es el hijo de Dios es Dios por eso la podemos llamar madre la que dio a luz a Dios no como la que está dando una existencia a Dios porque Dios es sempiterno pero ella en su seno se encarnó Dios tuvo existencia tuvo 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 el cuerpo se encarnó el Señor por eso nosotros con toda confianza la llamamos madre de Dios también Elizabeth cuando la recibió que tenía seis meses de embarazada Elizabeth en el momento que recibió a la Virgen María le dijo ¿de dónde a mí que venga a mí la madre de mi Señor? entonces el que estaba en el seno de la Virgen es el Señor es Dios si el que estaba en el vientre de la Virgen es Dios el Señor entonces ella dio a luz a Dios sencillamente pero surgió un hombre llamado Nestorio padre Emiliano que profiere una herejía y dice María solo es la Cristotocos y no la Teotocos nos puede hablar de esto si digamos aquí Nestorio seguía la línea de que Dios es preexistente y no aceptaba la la tesis de que María es la Teotocos porque entendía él que que de esa manera se daba a entender o se hacía creer que María era la generadora de Dios entonces en un en un en un exceso de celo digamos por por la por la eternidad de Dios y por la persona de Dios como un ser eterno y preexistente pues divide la doble naturaleza de Cristo y entonces dice pues es madre de Jesucristo en tanto hombre nada más ¿no? Cristo Tocos Cristo Tocos sin embargo la la iglesia entera defiende la fe católica defiende la ortodoxia católica y se opone a esta herejía defendiendo la doble naturaleza de Cristo y al defender la doble naturaleza de Cristo el 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 título Teotocos sirve también como una manera de reforzar esta fe que nosotros tenemos de que la naturaleza de Cristo es divina humana diversa estas dos naturalezas son distintas pero son indivisibles en la persona de Jesucristo entonces Cristo es Dios 100% Dios 100% hombre Dios divinísimo divinísimo y hombre humanísimo humanísimo pero estas dos naturalezas son indivisibles no se puede separar el cuerpo de Cristo de su divinidad es que Cristo no es dos personas es una sola una con dos naturalezas con dos naturalezas pero es una persona y pues la Virgen María da a luz a una persona que es hombre y es Dios es madre de Dios así es sencillamente ya ve usted que bonito es hacer teología y luego mire le está gustando este programa le va a gustar mucho más el amor y la devoción que los ortodoxos le tienen a la Virgen María es impresionante es maravilloso ¿por qué la amamos Zayetna? ¿por qué es la madre de Dios? ¿por qué la veneramos? cuando uno ama a una persona ama a su familia con mucha más razón nuestro amor a Dios nos guía amor a su madre en la iglesia en la iglesia ortodoxa nosotros enfatizamos que la devoción hacia la Virgen no puede ser separado de la devoción de la adoración a nuestro Señor por eso nosotros preferimos siempre tenerla en el ícono con su hijo no a su alastra vamos raras veces encontramos en la iconografía bizantina ortodoxa que la Virgen esté sola siempre está con Cristo porque ella su misión es guiarnos a él no es guiarnos a ella misma si uno se fija en la Biblia en toda la Biblia la Virgen no tiene ninguna no da ningún orden o ningún consejo nada más habla una vez y si se acuerda usted donde habla es en Cana de Galilea y les dice hagan lo que él los diga que bueno que nos dijo eso entonces ella nos dirige a Cristo nos dirige a Cristo y en los iconos marianos con sus manos ella muestra a su hijo nos lo presenta así es este icono se llama Odigitria 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 que quiere decir la que la que dirige la que nos dirige con su mano a Cristo él es el camino y la vida y también tenemos las eleusas y las platiteras que son nombres en griego de los iconos de la Virgen y el niño su divino hijo o nos mira de frente o mira a su madre y juega con ella y le acaricia la cara o le da un beso porque es madre cuánto amor entre ambos así es hicimos una breve investigación para usted por qué aceleramos que María es madre de Dios que es lo que se ha concluido a partir de los concilios de Éfeso de Calcedonia y el segundo de Constantinopla como para poder afirmar que María es la Teotocos mire usted la celebración de la solemnidad de Santa María madre de Dios inició en Roma hacia el siglo VI probablemente junto con la dedicación el primero de enero de la iglesia Santa María la antigua en el foro romano una de las primeras iglesias marianas de Roma la antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de María madre de Dios o la Teotocos en griego que han sido encontradas en las catacumbas romanas en el concilio de Éfeso del año 431 200 obispos de todo el mundo reunidos en Éfeso la ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años e iluminados por el Espíritu Santo declararon que la Virgen María sí es madre de Dios porque su hijo Cristo es Dios y acompañados por todos los habitantes de la ciudad portando antorchas encendidas hicieron una gran procesión cantando Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte en el año 1931 con ocasión del decimoquinto centenario del concilio de Éfeso el Papa Pío XI colocó la celebración de la fiesta mariana en el 11 de octubre posteriormente durante el concilio ecuménico Vaticano II la fiesta se elevó al rango litúrgico de solemnidad y se trasladó al 1 de enero para encuadrarla en el tiempo de la Navidad y para iniciar cada nuevo año bajo la protección de la Virgen María San Cirilo de Alejandría hace notar que el verbo de Dios viviente subsistente fue engendrado por la misma substancia de Dios Padre existe desde toda la eternidad pero en el tiempo él se hizo carne por eso se puede decir que nació de mujer la doncella de Nazaret la llena de gracia al asumir en su vientre al niño Jesús la segunda persona de la Trinidad se convierte en la madre de Dios dando todo de sí para su hijo Jesús ya ve usted María es madre de madre de Dios ella es madre de Dios padre Emiliano la Virgen María ella le dio al Señor su sangre su carne sus huesos sus ojos su mirada su sonrisa Jesús hablaba como ella movía las manos como ella Jesús caminaba como ella pues yo me imagino que sí pues es decir como de ella es de quien toma la carne en este tiempo moderno sería muy lógico pensar que pues tendría su mismo ADN nada más con con el cambio del sexo eso sería lo esperable me imagino a San José decirle a veces ay Jesús dime Abba miras igual que María eres igualito tu madre pero eres igual que ella de allí tanta dulzura en el Señor en efecto que podemos nosotros hijos de ella porque es nuestra madre también tomar de ella bueno la iglesia ortodoxa mira a la Santísima Virgen como un ejemplo para la vida los padres de la iglesia dicen que María lo primero que hizo fue estar abierta a la voluntad de Dios aceptar la voluntad de Dios y no solo aceptar su voluntad sino aceptarla de manera jubilosa cuando recibe la noticia del ángel de que va a ser la madre del Señor ella dice hagas en mí según tú dices y después cuando visita a Elizabeth pues viene toda esta toda esta exultación tan hermosa donde dice pues lo alegre que está porque el Señor ha puesto sus ojos en su humildad el Magnificat el Magnificat engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se llena de regocijo porque ha puesto el Señor sus ojos en la humildad de su sierva por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones entonces quien sigue este ejemplo de estar abierto a la voluntad de Dios de estar abierto con gozo a la voluntad de Dios le sucede lo mismo que a la Santísima Virgen recibe a Cristo dentro de sí y si uno permite que Cristo crezca dentro de uno mismo entonces después uno es portador de Cristo para todos los demás y esta es en gran medida la espiritualidad mariana del ortodoxo seguir el ejemplo de la Santísima Virgen de recibir la voluntad de Dios con gusto aceptarla recibir al Señor dentro de uno y después ser un conducto para llevar Cristo a todos los demás a todos nuestros hermanos y ver cómo actúa el Señor nosotros calladitos la boca como lo hizo ella siempre eso es lo que yo le puedo decir de nuestra experiencia dentro de la Iglesia ortodoxa con respecto a la Santísima Virgen y es lo mejor que podemos hacer ¿se da usted cuenta lo que dijo el Padre? ¿podemos ser como ella en tanto que recibimos a nuestro Señor y lo podemos llevar a los demás? ¿se imagina qué gran día mañana primero de enero cuando estemos celebrando la solemnidad de María Madre de Dios? hago una pausa es breve regreso para que meditemos esto un poco más que en la mente de nuestros corazones porque eso no es un asunto de ciencia eso es un asunto de fe y en la fe hay una gracia que es lo que Dios nos da una pausa volvemos con esto y con más de fe y con más ¡Gracias por ver el video! Bueno, queridos amigos, espero que ustedes estén disfrutando tanto de este programa como un servidor, como también ustedes, ¿verdad? Claro que sí. Mire, tengo el grande gusto de estar conversando con Ignacio Samaán, él es arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, y con el padre Emiliano Díaz, sacerdote ortodoxo de la Iglesia Antioqueña o de Antioquía. Y estamos hablando sobre María, Madre de Dios. ¿Es dogma de fe la maternidad divina? ¿Es dogma de fe su virginidad perpetua? Claro que sí. En la Iglesia de Roma tenemos otros dos dogmas, o en la Iglesia Católica, que es la Concepción Inmaculada de María y su Asunción a los Cielos. Enseguida hablaré con ellos de esto, pero antes le presento, para que conozca usted más, de estos cuatro dogmas para la Iglesia de Roma, dogmas marianos. Los dogmas de fe correspondientes a la Virgen María son cuatro, maternidad divina, inmaculada concepción, virginidad perpetua y asunción a los cielos. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Este dogma fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431, bajo el pontificado de San Clementino, y confirmado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Constantinopla. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. Este dogma fue proclamado por Pío Nono el 8 de diciembre de 1854 en la bula Inefabilis Deus. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. La Sagrada Escritura es abundante en referencias a que ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo. El dogma de la Asunción se refiere a que la Virgen María, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentíssimus Deus. La Virgen María no debe ser objeto de culto de adoración o latría, pues la adoración sólo corresponde a Dios, aunque sí se le honra de una manera especial llamada hiperdulía o veneración mayor a la que se da a los santos del cielo, quienes son objeto de culto de dulía o veneración. La Reina del Cielo también es nombrada con los títulos de Madre de la Iglesia y Madre de los Hombres. Así que, Sayetna, bueno, Sayetna es una palabra árabe que significa monseñor o excelencia. Sí. Sayetna. Compartimos entonces dos dogmas, maternidad divina de lo que estamos hablando y virginidad perpetua. Así es. ¿Realmente la Virgen María siempre virgen? Virgen, siempre virgen, nosotros decimos virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Eso es lo que expresa en la iconografía, lo que expresamos en la iconografía de la Virgen Madre de Dios, que siempre la Virgen tiene tres estrellas, una estrella en el frente y dos en los hombros, que expresan que ella es siempre virgen. Ajá. Si nuestra producción, si nos permite que la cámara se acerca al medallón que tiene usted allí, Claro que sí. podremos ver acaso esas tres estrellas. Ajá. Y además, lo que usted nos decía hace rato, cómo la Virgen nos muestra a su divino niño, ¿no? Así es. Y nos platica también por qué usted viste este medallón. Generalmente, en la iglesia de Ordoxa, todos los arzobispos colocan un medallón, la mayoritariamente es de la Virgen. Lo puede levantar. Eso es a partir del siglo, lo más probable que a partir del siglo VII, la guerra iconoclasta, cuando la iglesia anunció su amor a los íconos, entonces puso los íconos en los cuellos de los arzobispos, que siempre colocan los íconos y la Virgen Madre de Dios, ella merece nuestro respeto, nuestro amor y cariño, por eso es lo que más dibujamos cerca de nuestro corazón, es la Virgen Madre de Dios, llevando al niño, indicándonos, hagan lo que él les diga. Sí, claro, pareciera que en su medallón, ella mostrando al niño, parece como si nos dijera, hagan lo que él les diga, ¿no? Así es. ¿Pudiera levantarlo un poquito más para ver si podemos distinguir esas tres estrellas en el manto, que en griego se dice...? Aquí se ven las tres estrellas, quizás no mucho aquí, de lejos, pero están en los dos hombros y en el frente. Y mire usted cómo ella, con su mano, nos muestra a su hijo y cómo el hijo también, sus manitas, las dirige hacia su madre. Da la bendición. La palabra, la palabra Virgen, la palabra Virgen en hebreo, batul, que quiere decir beit il, quiere decir la casa de Dios. Entonces, la Virgen ha sido casa de Dios antes, preparándose como casa para Dios y en el embarazo tuvo a su hijo. Y si la Virgen tuvo en su vientre a Dios, no es posible que permitiera que haya otra persona adentro. Por eso, para nosotros, desde luego, la Virgen se quedó toda la vida como Virgen, cuidando a su hijo, no tenía otra cosa más que cuidarlo y escucharlo. Siempre Virgen, antes, durante y después del pacto. Así es. Y así como la luz cruza por un cristal e ilumina una habitación sin romper el cristal, así se conservó la pureza y la virtud de la Virgen. De la Virgen, así es. ¿Ella murió, Padre? ¿Realmente la Virgen María murió, Padre Emiliano, o no murió? Nosotros los ortodoxos pensamos que sí se durmió en el Señor. O sea, sí murió. Sí murió. El siermo no puede ser mayor que su Señor. Y si Cristo murió, ella también. Y por la muerte nos viene la resurrección y la salvación. Y tenemos la devoción de que el día de su muerte, el día de su dormición, fue llevada al cielo en cuerpo. Digamos, su cuerpo fue llevado al cielo. Y tenemos un ícono muy bonito de la dormición de la Virgen, donde se presenta a Cristo llevando en brazos a la Virgen, de la misma manera que aparece este Cristo en pañales, que es como si estuviera envuelto en mortajas, en el ícono de la natividad del Señor, en el ícono de la dormición de la Virgen, tenemos a esta Virgen amortajada como si estuviera envuelta en pañales. Es pequeñita y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, la lleva en brazos como si fuera un bebé. ¿Pudiéramos decir que es el alma de María o es toda ella? Es toda ella. Es toda ella. Asunta al cielo en cuerpo y alma. Vamos, nosotros en el ícono, como dice el Padre, este sentido de que Él lleva su alma al cielo. Pero la devoción de la Iglesia, nosotros podemos ver que no hay reliquias de la Virgen. Se conservaron reliquias de muchos santos, de San Juan Evangelista, de San Pablo, cosas de San Pedro, el cuerpo de San Pedro, las reliquias de San Pedro, pero de la Virgen no hay reliquias de la Virgen. Entonces, la devoción de la Iglesia llegó a la conclusión, para nosotros no es dogma la Iglesia ordoxa, pero es devoción de que el cuerpo de la Virgen, como primicia de la resurrección de todos los humanos, el cuerpo de la Virgen la llevó Cristo con él. En tropario decimos que llevaste, por el parto conservaste la virginidad, y por la dormición, cuando dormiste en el Señor, no descuidaste al mundo, oh madre de Dios, porque por ser la madre de la vida, te trasladó tu hijo a la vida. Entonces, en ese sentido, por ser ella la madre de la vida, su hijo no aceptó que su cuerpo quedase en el sepulcro y lo llevó a la eternidad. Yo me imagino, si me permiten, a Cristo regresando por ella. Me imagino a ella diciéndole, después de su resurrección, llévame contigo. No, necesito que te quedes un tiempo aquí con ellos. Y luego, me la imagino diciéndole, ya, vente, vámonos. ¿No habrá sido así? Esto es humanamente, pero ella quedó con nosotros. Por eso la figura de la Virgen no puede ser sin la Iglesia. Nosotros no podemos ser devotos a la Virgen, lejos de la Iglesia, fuera de la Iglesia. Debemos ser adentro para estar con ella. Es madre de la Iglesia. Ella es madre de la Iglesia, ella está en la Iglesia, con Cristo, con los apóstoles, ella está. Y cuando nosotros entramos en una divina liturgia, estamos en comunión con toda esta Iglesia universal, en la que está allá la Madre de Dios, a la diestra del Cordero. ¡Guau! En la ciudad de Éfeso, ahora es Turquía, ¿no?, lo que fue Constantinopla. En Éfeso vivió la Virgen María junto con el apóstol San Juan. Después de vivir en Nazaret, fue con él allí. Y establecieron un lugar donde vivir, en una montaña. Y se encontraron los vestigios arqueológicos. Y se levantó una pequeña ermita y muchos peregrinos van allá para encontrarse en el lugar en el que ella vivió con San Juan. Y gracias a la televisión, pues nosotros enseguida le presentaremos ese sitio sagrado, al que se le llama con mucho cariño la Casita de la Virgen. La Casita de la Virgen María es un sitio religioso, cristiano, católico, situado en un parque natural que está cerca de la ciudad antigua de Éfeso, a 7 kilómetros de Selkuk, una ciudad en el distrito de Esmirna, en Turquía, donde la más antigua y general tradición de la Iglesia señala que la Virgen María había vivido aquí los últimos años de su vida, tras la persecución de los cristianos en Jerusalén. La Casa de la Virgen es una edificación muy pequeña, en forma de letra T. Está conformada por una habitación y una cocina, y mantiene su interior muy simple, de una forma que no tiene decoraciones sobresalientes, solo algunas imágenes de la Virgen María y varias velas. Uno de los días más concurridos es el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. Se dice que el manantial que pasa por debajo de la Casa de la Virgen tiene propiedades curativas y muchas personas aseguran de varios milagros que han ocurrido debido a ellas. Este lugar de peregrinación es visitado desde 1896 por peregrinos cristianos de todo el mundo, pero también mantiene una gran importancia y santidad para los musulmanes, pues María es presentada en el Corán como la única mujer que no ha sido tocada por el demonio. En 1950, el dogma de la Asunción de María fue definido en Roma por el Papa Pío XII y lo declara como un lugar de peregrinaje. Mire, en ese lugar, en esa casita de la Virgen María de Nefesó, hasta los musulmanes van, porque hay una devoción también entre los musulmanes hacia ella, ¿no? La reconocen como madre de Jesús y a Jesús como un profeta, ¿verdad? Así es, así es. Yo sé que usted ha de tener curiosidad por conocer algo de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, dado que está aquí el arzobispo y el padre Emiliano también. Entonces, le daré gusto, pues, ¿nos pueden platicar algo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía? Pues, la Iglesia Ortodoxa, la palabra Ortodoxa de por sí quiere decir la recta fe. Entonces, la Iglesia Ortodoxa, como denominación de Iglesia, son las Iglesias que continuaron desde Cristo y que de algún momento, cuando hubo la separación entre Occidente y Oriente, en el Sisma de Oriente, se quedaron los cuatro patriarcados de Oriente, que son el de Costandinopla, digamos, los patriarcados tradicionales, de Costandinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. ¿Y Roma? Y Roma, digo, después de la separación, se quedó Roma en Occidente y los cuatro patriarcados en Oriente. Y además de estos cuatro patriarcados, hubo la prédica a los pueblos eslavos. Entonces, se crearon con el tiempo y con la historia varios patriarcados, cinco. El día de hoy hay nueve patriarcados en el mundo, los cuatro tradicionales, que fueron parte de la Pentarquía, y los cinco que surgieron después. Y uno de estos patriarcados es el patriarcado de Antioquía, que tiene la sede en Damasco, en la ciudad de Damasco, pero conserva el título honorífico de Antioquía, una ciudad donde inició el cristianismo. En el hecho de los apóstoles, dice que los cristianos, por primera vez que recibieron este nombre, fue en Antioquía. Entonces, y depende del patriarcado de Antioquía, todos los cristianos ordoxos, que viven en Siria, en el Líbano, y que llegaron con la propagación, con la migración, que llegaron a América Latina, Europa, Australia. Uno de estos arquidiócesis es nuestro, que es arquidiócesis de México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. ¿Y dónde está la sede? La sede del arquidiócesis es en México, en la ciudad de México. ¿En qué colonia? ¿Colonia? En Jardines del Pedregal. Ah, en Jardines del Pedregal. Y la iglesia está, la catedral, es la catedral de San Jorge, en Colonia Roma, y tenemos otra catedral, la nueva catedral, que es de San Pedro y Pablo, en Luis Gilucan. Ajá. La catedral de San Jorge, en la Colonia Roma, ¿en qué calle está? Está en la calle Tuxpan, 30. Fue construida en el año 1947, consagrada más bien, en el 47, y hasta el día de hoy, vamos allá, todos los domingos, se reúne la asamblea de la iglesia orodoxa, todos los cristianos orodoxos de la ciudad, nos reunimos allá y celebramos la Virgen de la Liturgia. ¿A qué hora? Y la iglesia está abierta para todos. ¿Así podemos ir? Usted está invitado también, si quiere estar nosotros algún día también. Muchas gracias. Les aseguro que ahí estaré. A mí, como católico romano, el código de derecho canónico me permite participar de la liturgia, incluso recibir los sacramentos, en una cosa excepcional. Claro que sí. Si no puedo yo acudir a la Santa Misa, si me encuentro en Rusia o en Atenas, pero puedo aplicar esa excepción. Claro que sí. Así que ahí estaremos partiendo el pan. Bienvenido. ¿Cómo es la Eucaristía en la Iglesia Ortodoxa, Padre? Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, la Eucaristía, nosotros tenemos una tradición diferente que la Iglesia de Roma. El pan que se utiliza para la hostia no es una oblea como se utiliza en la Iglesia Latina. También tenemos una hogaza que se le pone un sello especial antes de coser la hogaza. Y después, con este sello se va partiendo, se va sacando la hostia a través de una oración que se va haciendo. Se utiliza un cuchillo que parece la punta de una lanza, y con esa punta de lanza vamos haciendo las oraciones propias para sacar de allí una hostia que es básicamente un cubo. Este cubo se pone en el centro de la patena y después ponemos una pirámide grandecita que representa a la Santísima Virgen. Y después, nueve pirámides más pequeñas que representan a los diferentes grupos de los santos de la Iglesia. Allí mismo se va conmemorando a cada uno de los fieles que va a comulgar. Se va poniendo una partícula de pan en la patena por cada uno de los fieles que va a comulgar. Todos los fieles que están vivos y no pueden venir y todos los fieles difuntos. Se pone otra partícula por el arzobispo y por el clero y se pone una más por los fundadores de las iglesias y el clero difunto. Y esa es, digamos, básicamente la patena para la Eucaristía. De esa patena solamente se coloca en el cáliz el cubo que dijimos, partido, después el cordero. Este cubo es el cordero de Dios, que una vez consagrado ya puede ser sacrificado, partido y puesto dentro del cáliz con la preciosa sangre de Nuestro Señor. Se comulga después de hacer toda una oración. Se hace la liturgia de la palabra primero, de una manera mucho más solemne que de lo que se acostumbra en la Iglesia Latina. Y después viene la liturgia eucarística. Tenemos como diferencia fundamental que nosotros tenemos la consagración. Y después de la consagración tenemos una oración especial de invocación del Espíritu Santo. Y nosotros no consideramos que el pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Hasta después de que ha descendido este Espíritu Santo al que hemos invocado. Y entonces es cuando podemos proceder a hacer el sacrificio. Se comulga con una cuchara. ¿En las dos especies? ¿En las dos especies? ¿Cuerpo y sangre? Dentro, el cuerpo va dentro de la sangre en el Santo Cáliz y se comulga con una cuchara. ¿Puedo hacer otra pausa? Dígame, Pablo. No, decía que es una ceremonia no solamente muy solemne sino muy dulce. Se siente mucho el amor de Dios. Y muchos cantos, ¿verdad? Todo es cantado. ¿En sirio? No, aquí en México lo hacemos prácticamente todo en español. Muchos cantos en árabe, algunas expresiones en griego, pero básicamente todo es en español. ¿Al consagrar se pronuncian las palabras en arameo? En español. En español. Ahora sí, hago otra pausa. Hay mucho que meditar aquí. Todavía nos falta más que hablar de María, nuestra madre. Y la pregunta la dejo de una vez aquí. Ya dijeron ustedes, y bueno, yo también, que es madre de Dios y que es madre de la iglesia. Ahora la pregunta, ¿podemos afirmar por qué? ¿Que es madre nuestra? Vuelvo con esto y con esto. Vuelvo con esto. Continuamos, queridos amigos, hoy fascinados en el pulso de la fe. Estamos hablando de la maternidad divina. María es madre de Dios. Marisa O'Farril está en Nazaret. Se fue a Nazaret para presentarnos desde allá. Un lugar excepcional en el mundo que se llama la Basílica de la Anunciación. Está en Nazaret, a pocos metros de la Casa de San José. En ese lugar, el Arcángel San Gabriel se apareció a la Virgen María. Y le anunció que ella concebería en su seno al Verbo Eterno, engendrado en ella. Y ella preguntó cómo. Y después dijo, hágase en mí, como nos lo explicaba Zayetna hace un momento. Pero en ese mismo lugar, inmediatamente después de la Anunciación, en cuanto ella dijo que sí, ocurrió la encarnación. Ahí el Verbo Eterno se encarnó en su seno virginal. Por eso es tan interesante conocer este lugar. Así que vamos hasta Nazaret con Marisa. Hola queridos amigos, es un grande gusto saludarles desde la ciudad de Nazaret en Tierra Santa. Desde un lugar lleno de mística y de espiritualidad. Desde la Basílica de la Anunciación, erigida sobre el sitio donde estuvo la Casa de la Virgen, en el lugar en el que ella recibió el anuncio del ángel y en el sitio donde se encarnó el Verbo Eterno en su seno virginal. Esta moderna iglesia de dos plantas se edificó en 1969 sobre el emplazamiento de la primitiva iglesia bizantina. Enseguida veremos cómo en su interior se conservan dos grutas. La del centro es el sitio en el que estuvo la Casa de la Virgen y de sus papás San Joaquín y Santana. Y la gruta lateral llamada del Arcángel Gabriel, donde ella recibió el anuncio de la encarnación. Vamos a entrar. La Basílica de la Anunciación en Nazaret se encuentra situada en el distrito norte de Israel, al sur de la región de Galilea, en las estribaciones de los montes de Líbano, a 10 kilómetros al norte de Monte Tabor y a 23 kilómetros al oeste del Mar de Galilea. La Basílica fue diseñada por el arquitecto italiano Giovanni Musio y construida entre los años de 1960 y 1969 sobre las ruinas de las iglesias bizantina y cruzada, las cuales han sido restauradas que aún son visibles en su interior y es ahí donde marca el tradicional sitio de la Anunciación. La Basílica consiste en una iglesia alta y la otra baja, siendo la de arriba la más moderna, estando decorada con mosaicos de la Virgen que han sido donados por comunidades de todo el mundo. La Basílica Superior, que conecta a la inferior por una ancha escalera, sirve como iglesia parruquial para los servicios religiosos públicos. La Basílica Inferior guarda la gruta de la Anunciación, flanqueada por dos columnas de granito rojo, y tiene como rasgo principal estar cubierta por una admirable cúpula en forma de un lirio al revés. Contiene 321 aleros y una M continuada de María. El exterior de la fachada está revestido de piedra blanca y con algunas licencias decorativas de piedra rosácea. Ambas provienen de la región cercana a Israel. Esta Basílica ha sido el santuario cristiano más grande en el Medio Oriente. Fue consagrada en 1964 por el Papa Paulo VI durante su histórica visita a la Tierra Santa y santificada el 23 de marzo de 1969. Declarado por los creyentes como un lugar sagrado y de peregrinación, la mayoría de los visitantes son principalmente cristianos, aunque muchos también llegan allí por curiosidad al considerarlo lugar importante para la humanidad, donde el arcángel Gabriel apareció ante María para anunciarle la llegada de Jesús, convirtiéndose ahí en centro de peregrinaje cristiano junto con las ciudades de Jerusalén y Belén. El lugar más visitado es la Iglesia Baja, donde se encuentra la gruta o en la cueva de la Anunciación. Ahí es donde se dice que ocurrió aquel anuncio angelical. Es lugar de paso obligado para todos los peregrinos católicos y ortodoxos. Pues es el lugar sagrado, único en el mundo. Allí, esa Basílica es de dos pisos, ya la vimos, Marisa nos la mostró. En el piso inferior está la gruta, donde, bueno, yo creo que al arcángel San Gabriel cuando habló con ella hasta se le pusieron de punta las plumas, ¿no? A quien le hablaba. ¿Por qué podemos decir que la Virgen María es madre nuestra, Padre? Pues el Señor nos la entregó en la cruz. Por eso. Nada más por eso. Hay muchas otras razones, pero esa es la primera. Nos la entregó en la cruz. Y es madre nuestra porque nos conduce a Él, nos lleva a Él. Y debemos ser buenos hijos. Pues, sí, hay que ser buenos hijos. No hay, ¿a quién más le podemos agradecer la encarnación de nuestro Señor, si no es a nuestro Señor y a la Santísima Virgen que aceptó? En la Iglesia Ortodoxa, ¿ustedes reconocen las mariofanías o apariciones de la Virgen María en nuestro mundo? Sayedna. Sayedna. Bueno, en este concepto nosotros enfatizamos el único mandamiento de la Virgen. Pensamos que la Biblia está, que la palabra de Dios, que el mensaje divino, se ha entregado, como dice en la carta de San Judas, dice la fe entregada una vez y para siempre. Entonces, no se trata de aumentar o de hacer nuevos dogmas, nuevos mandamientos. Se trata de sumergirse en el mar de la tradición, aceptar cada uno de nosotros. Entonces, la fe, la fe y la tradición es un río que camina. Es un río que nosotros o aceptamos entrar en él o nos quedamos afuera. Entonces, en este aspecto, respetamos todas las manifestaciones que la Iglesia Católica considera, pero pensamos que la manifestación principal del cristianismo es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, del cual la Virgen María es testigo, los apóstoles y los santos, desde el momento de Pentecostés hasta nuestros días, siempre han sido testigos. Su testimonio vivo de la presencia de Dios y del Espíritu Santo en su vida, esta es la manifestación. No hay necesidad de que pensamos que la Virgen nos dé unos consejos o mandamientos, mandamientos nuevos, porque el mandamiento es único. Amar los unos a los otros. Tenemos en común, compartimos una gran riqueza de espiritualidad y de sabiduría, que son los padres de la Iglesia. Así es. ¿Pudieran ustedes recordar algunas manifestaciones de algunos de los padres de la Iglesia en torno a la maternidad divina? Concéntrense. Pues es, los santos siempre han contemplado como algo personal. Nosotros, la contemplación, el cristianismo generalmente, la contemplación no es una imaginación. No es uno que cierra los ojos y empieza a imaginar cómo es la Virgen. La contemplación es una vida verídica. ¿Recuerda usted, Padre Emiliano, alguna expresión de San Gregorio Nacianceno, por ejemplo, hacia la maternidad divina? ¿O algún otro padre de la Iglesia? Bueno, ahorita, justamente que estamos hablando de San Juan de Amaceno. San Juan de Amaceno tiene varios escritos. Tiene una humilidad preciosa sobre la adormición de la Santísima Virgen. Tiene tres sobre el nacimiento de la Santísima Virgen. Y tiene, pues, muchos cantos para la Virgen. San Gregorio también, San Gregorio de Nacianceno, San Gregorio el Teólogo, San Juan Crisóstomo también tiene unas cosas preciosas sobre ella. San Irineo. Hay muchos padres de la Iglesia que han abordado el tema de la Santísima Virgen y siempre la ven, pues, como la madre del Señor y madre de la Iglesia. Siempre recomiendan verla con ojos filiales y considerarla siempre como más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. ¡Qué maravilla! Hablar de ella, me decía hace rato, Sayetna, en una de las pausas que hicimos, me decía, hablar de ella nos endulza la boca. Y es lo que ha ocurrido en este programa, que ya se nos terminó. Así es. Tenemos un minuto más. Yo les pido a cada uno de ustedes la bondad, en medio minuto, una reflexión final. Tal vez decirnos cómo venerarla más, cómo amarla más, cómo ser mejores hijos. Padre. Bueno, pues, nada más ahorita recordando un poco que hablábamos hace un momentito sobre la Divina Liturgia. Recordando todas las oraciones que se dicen a lo largo de la Divina Liturgia, el sacerdote conmina a la Iglesia a orar por diferentes cosas y siempre terminando cada letanía donde se invita a la Iglesia a rezar, a pedirle al Señor. Repetimos esta frase, conmemorando a nuestra Santísima, Purísima, Bendita y Gloriosa Señora, Madre de Dios y siempre Virgen María, junto con todos los santos, encomendémonos los unos a los otros, a nosotros mismos y nuestra vida entera a Cristo nuestro Dios. siempre conmemorando a la Santísima Virgen, encomendarnos a Dios y encomendar nuestra vida y ponerla en manos del Señor, siempre recordando a nuestra Santísima Virgen. Amén. Amén. Sayetna. Pues mañana empieza el año, el año nuevo, entonces pedimos a la Virgen que cobija con su ternura a todos los fieles, a todas las personas que acuden a sus intercesiones y que siempre la tengamos presente en nuestra manera de ser, en nuestra educación a nuestros hijos, para que tengan ellos pureza en su vida y para que nosotros tengamos el ejemplo de ella, su humildad en nuestra vida. Agradecemos mucho este tema tan rico a usted que escogió, que es la Teotocos, que la Madre de Dios haga que engendremos la Palabra de Dios en nuestra vida, a diario, hacia nuestro entorno y hacia todo el mundo alrededor. Muchas gracias. Gracias, Sayetna. Ha sido un privilegio tenerle aquí. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Padre Emiliano. Muchas gracias a usted, Bernardo Roberto. Y gracias a usted, querido público. No, no hemos trabajado, hemos gozado haciendo esto para usted en la televisión a lo largo de todo este año que hoy termina. A nombre de la producción del Pulso de la Fe, a nombre de mis compañeros, el staff técnico de ADN 40, le agradecemos todos con un abrazo, el favor de su atención durante este año. y le esperamos que el próximo año siga usted con nosotros como siempre, nos acompañe porque esto lo hacemos para usted. Feliz Año Nuevo es nuestro deseo que lo encuentre lleno de fe, de esperanza y de amor, y que nuestro Señor y la Virgen Santa le conserven aquí en el hueco de su mano. Dios le cuarte. Gracias.